El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Bueno, iniciamos una nueva semana con todos ustedes aquí, construyendo desde el amor por nuestros hijos, por nuestros pequeñitos, por nuestra niñez, para disfrutar este camino en el que nos pasamos todos los días de la paternidad, de la crianza, tejiendo hogares de la mano de ustedes, con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus llamadas, sus sugerencias y con la participación de todos los invitados que nos acompañan en cada programa. Aquí estamos una vez más. Moni, ¿qué más? ¿Cómo le fue? Bien. Bien, muy bien. Descansé, aunque no lo crean, descansé. Descansé. No sé qué les di, pero coincidió la siesta de todos a la misma hora por el mismo canal. Eso es una maravilla. Buenas tardes, bienvenidos a iniciar esta semana de nuevo, juntos, nuevamente, para que nos acompañemos en este camino a dar un nuevo paso. Un tema que a las mujeres bastante nos preocupa, que piden mucho, que escriben, hablen de estos temas, porque a veces, por miedo a reconocer que eso nos angustia, callamos y vamos guardando como todas esas cosas que nos aquejan, que tienen que ver con esos cambios a los que súbitamente nos enfrentamos cuando quedamos en embarazo y empezamos todo ese proceso de gestación. Desde luego, el cuerpo cambia. No tendré yo la respuesta, pues puedo hablar desde mi experiencia, pero no sé desde la parte médico-científica si el cuerpo de una mujer vuelve a ser el mismo después del embarazo. Así que de eso estaremos conversando hoy. Cómo enfrentar el tema de las estrías, si realmente se pueden prevenir, qué es eso de la celulitis gestacional. Bueno, tantos cambios que ocurren en una mujer. Y Leo podrá hablar desde su experiencia como hombre, que creo que también es bien impactante ver cómo se va transformando. A mí no me cambió mucho el cuerpo, la verdad. A mí no me cambió mucho, pero... Cómo se va transformando aquella doncella que un día eligieron, allá iba. Pues no, creo que también es impactante, ¿no? Creo que es importante, me gusta este tema porque para muchos puede parecer muy cosmético, muy superficial, pero no. El parto cambia en la mujer no solo la mente, el corazón, sino el cuerpo. Y en muchas parejas, en muchos hombres también. Y somos muchas veces los hombres los culpables de ejercer una presión que genera más estrés, más preocupación en ellas a la hora de esa transformación. Yo era muy consciente, creo, desde un principio de que un embarazo, un parto podría cambiar el cuerpo y estaba dispuesto a esperar lo que fuera. Pero digamos que nunca fue una preocupación mía esa de saber cómo iba a quedar, si más gorda, más flaca, con más estrías, ¿no? Pero fue preocupación. Antes las estrías me parecen muy bonitas. ¿Fue preocupación de ella? Sí, a todas las mujeres, yo creo que a todas las mujeres les preocupa, sí. Así no sean las más vanidosas, claro que hay... Angustia. Claro, yo sé, hay un deseo personal de verse bien siempre. ¿Pero qué es verse bien? Es que es un tema también subjetivo. Eso sí depende de muchas cosas, sí, sí. Pero lo importante es que ese es nuestro tema y seguro dará para muchas preguntas, para muchas opiniones. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten, chévere, que nos llamen ustedes, si han tenido un resultado después del parto muy favorable para recuperar esa figura, si no lo han obtenido y quieren saber qué pueden hacer para hacerlo. Un hombre, un papá que nos llame, una pareja y nos diga, hombre, a mí me sucedió esto, chévere, que lo compartamos, porque lo que hacemos con esto es aprender mucho más sobre este mismo tema. Sí, 268-6033. Se valen los secretos, sí, los menjurges, yo le untaba y me funcionó. Ah, lo que debía haber igual miles de mitos y remedios caseros. Desde que uno crea, eso funciona. ¿Vos tuviste alguno? ¿Algún remedio casero así, algún secretico ahí, una cremita rara? Pero fue posparto, pero no fue como con el cuerpo, sino que me decían que si le echaba leche materna en los ojos, se quedaba ojo y azul. Y se quedó ojo y azul. A Florencia, que tenía los ojos más azules cuando nació, no le eché y le cambiaron. Ahí les dejo el dato. O sea, que si me echó leche materna, pues no tengo mucha opción. El mío no me quedó ciego, pero no respondo, no respondo. Bueno, de eso debe haber un montón. El caso es que hoy es lunes, arrancamos nueva semana y volvemos a coger viejas costumbres. ¿Se acuerda, Leo, de los mamifiestos? Así es, mamifiesto, una sección que además reclamaban y gustaba mucho. ¿Qué es un mamifiesto para paso a paso? Un mamifiesto, como su nombre lo indica, es el manifiesto de una mamá. Es una mamá que nosotros tenemos hoy a cargo y a partir de hoy, cada primer día de la semana, si es festivo estará los martes, si arrancamos lunes, pues estará hoy con nosotros. Es la primera dama, toda la banderada de este proyecto de Tejiendo Hogares, que nos saluda hoy, lunes, con su mamifiesto. ¿Qué es un mamá que nos va a ganar? Ganarse a los niños. Los papás y las mamás enfrentamos muchos momentos de tensión cuando no logramos que nuestros niños cumplan con sus responsabilidades. En cada situación podemos tener dos posturas. La primera es comprender a los niños y construir juntos una solución. Y la segunda es ejercer la figura de poder y ordenarles que hagan algo. Cuando generamos empatía con los niños, nuestro lenguaje los invita a cooperar y asumir responsabilidades. En cambio, cuando queremos imponer nuestra postura, nuestros gestos son dominantes y los lleva, en la mayoría de los casos, a comportarse de forma rebelde. Quiero invitarlos a tener relaciones llenas de amor con nuestros niños. Como adultos, tenemos la madurez para afrontar cualquier dificultad. Juntos estamos tejiendo ganas. Ahí está el mamifiesto de hoy. Ganarse a los niños en vez de ganarle a los niños, que es un error bien común que cometemos mucho. Queda manifiesto, mamifiesto por nuestra primera dama, que ese es el derecho. Ganarse a los niños en vez de ganarle a los niños. Aplica igual con el cuerpo. Ganarse el cuerpo, ganarle al cuerpo. Ay, no, qué carrera tan difícil. Muy bien, ese es nuestro tema hoy, recuperar la figura después del parto. La línea abierta 268-6033 y aquí está nuestra vida real. Nos acompaña Melisa Patiño, mamá de Isaac Flores. Melisa, bienvenida. ¿Cómo va todo? Bien. Hola, Melisa. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Aquí, enfrentándonos a lo que todas las mujeres, madres, nos hemos enfrentado, queramos o no. Esa transformación y ese deseo de querer nuevamente recuperar la figura. ¿Cómo fue o cómo es tu historia? Bueno, inicialmente, pues, fui una mamá sin esperarlo. Entonces, por ende, fue un poquito duro el proceso. Pero poco a poco me fui soltando, adquirí los conocimientos, busqué mucho por internet. Encontré la clínica Somos. En esa encontré la fisioterapia, donde me indicaron cómo podría ser el parto, cómo estaban mis músculos, qué podría ser en el momento del parto, antes, después y con mi bebé. O sea, te preparaste de manera consciente para un parto vaginal. Sí, consciente y siempre lo quise tener por parto vaginal. Una cesárea, pienso, pues, que es más riesgosa, tiene más efectos en una mamá y siempre quería tener, pues, mi bebé por parto natural. ¿Qué pasó en tu mente cuando empezaste a ver, claro, fue un embarazo no planeado, y empezaste a ver que sin planearlo tu cuerpo empezó a cambiar? Sí. ¿Cómo lo fuiste tomando y asimilando? Los cambios mes a mes que uno tiene son bastantes y las hormonas empiezan, pues, como a descontrolarle, pues, todo el cuerpo. Entonces, lo que posiblemente y medianamente me iba, pues, como, como te dijera, leyendo para informarme más sobre el embarazo y posteriormente veía los cambios, que me iba creciendo poco a poco, que me tenía que hidratar el abdomen, que los cambios de la piel, que le salen a uno cositas en la cara, le pueden salir manchitas. Pero, como te decía anteriormente, en la clínica Somos me informaron demasiado y que me podía hacer paso a paso para que mi cuerpo y mi figura no cambiara mucho. O sea, que siempre tratando de que el cuerpo quedara igual, porque nos preocupa demasiado como mamás que estemos en esos cambios hormonales, como nosotros, como nos vamos a vestir, que nos podemos poner. También hay muchas cosas incluidas, pues, como para el paso a paso de la barriguita, porque nos va creciendo cada mes lo que aumentamos en peso. No, es que los cambios son muchísimos. Y ser mamá, pues, es algo muy lindo. Melisa, pero antes del embarazo, eras una mujer deportista, eras una mujer preocupada por tu figura, no sé, vanidoso, simplemente pensabas en verte bien, bien tu cuerpo, te preocupaba mucho eso. Me preocupaba demasiado, pero cuando ya me di cuenta que estaba en embarazo, toca informarnos, porque si no, el cuerpo se nos vuelve, pues... ¿Y qué fue lo primero que te vino a la cabeza, que te preocupó, bueno, que en embarazo, ya, ¿qué va a cambiar en mí? Las estrías. ¿Era lo que más te preocupaba? Sí, las estrías. O sea, el decirme estrías, que me va a cambiar la piel, ya no me puedo poner un bikini, es muy diferente para ponerme un vestido, o sea, me preocupaba, y las manchitas en la carita, porque me preocupaba demasiado. ¿Qué te untaste, o qué te funcionó, o qué me injurje eso, o qué hiciste? Inicialmente, en el embarazo, no nos debemos aplicar, pues, como algo en la piel, porque como cambiamos tanto hormonalmente, me explicaron en la clínica, somos como debíamos de hacer el paso a paso, mes a mes. Entonces, me aplicaba aceites hidratantes, aceite de almendras, el aceite de coco en el abdomen, pero facialmente, simplemente el protector solar, cuidarme demasiado del sol, para evitar los melasmas o manchitas, que también llamamos, básicamente eso. ¿Te dieron estrías? Me dieron estrías, me subí de peso, entonces, después del parto, el posparto, fui a la clínica, y posteriormente ahí fue donde ya me explicaron qué podría hacer y qué no podría hacer. Ok, pero igual hiciste todas las recomendaciones y todas las indicaciones al pie de la letra, aún así, te dieron estrías. Te explicaron qué pudo haber ocurrido, qué pasó, son las pieles, al que le van a darle guardan, como dicen por ahí, no hay nada que lo pueda evitar, o qué pasó. Durante todo el proceso del embarazo no me salió ninguna estría, tuve un bebé demasiado grande, y yo soy muy pequeña, fue un poco traumático, pero en cirugía sentí que vomitaba mucho, vomitaba mucho, y sentí rompimiento como de algo en el abdomen y muchas cosquillas o como que algo me picaba, y pues igual no me rascaba porque me habían indicado que si te pican no te rasques, entonces no me rasqué ni nada, simplemente esperé el proceso, que era de las estrías, y cuando ya tuve mi bebé, me paré frente a un espejo y ver mis cambios físicos, igual me destrozó el corazón porque es muy difícil aceptar los cambios físicos, aunque muchas digamos, no, la lactancia, que el bebé, que eso, nosotros también nos tenemos que preocupar por nosotros como mujeres, y es mucho el cambio. O sea, que yo decía ahora que habrá que preguntar temas médicos y científicos, pero en tu caso el cuerpo no volvió a ser el mismo, jamás, jamás, nunca volvió a ser igual. Y te impactó mucho. Demasiado. Tema para preguntar ahorita, porque claro, pasa con muchas mujeres, he oído, no es mi caso, por fortuna, que nos cuidamos mucho durante los nueve meses de la gestación, con la hidratación, con todas las cremas y los menjurges y los cuidados, y las diez mil veces al día y cada que podamos, pero cuando nace, chao, nos olvidamos de todo eso. Y ahí hay un proceso como de reacomodación, no sé, de la piel, de los órganos, de todo que genera también esa producción o esa aparición de estrías más bien. Sí, generalmente yo me apliqué, me seguí aplicando todos los menjurgues, porque después de eso, cuando a uno le sale, le empieza a la mamá, a la tía, todo el mundo diciéndole a uno, aplícate eso, aplícate eso, aplícate eso. Porque además es que la gente es muy dura cuando empieza a juzgar a una mujer recién parida, como dicen por ahí, y son dos comentarios, o dónde tenías el bebé que no se te nota o está como quedó de destruida, sí, no hay punto medio, no entienden pues que eso es un proceso que toma su tiempo, que uno está con mil cosas a la vez, ¿cierto? Y que hay que ir paso a paso, como dice por ahí un programa. El cambio físico y también mental de uno y el cansancio físico, porque es demasiado, porque el bebé manda las cosas del esposo, si tienes esposo o las de uno también. ¿Subiste mucho de peso? Subí alrededor de 9 a 10 kilos, lo normal que uno sube en el embarazo, aunque tuve periodos de vómito todo el embarazo, subí lo adecuado. ¿Recuperaste fácil el peso? ¿Fácil, fácil? No, no. Ya tenía respuesta, ya, con la cara y yo todo. No, fácil, fácil, no. No fue, pues es un proceso. Pese a que no subiste tanto, tampoco fue tan fácil recuperar el peso con el que iniciaste. Sí, inicialmente seguí las indicaciones, que era ponerme la faja por los primeros tres meses. Después... La famosa faja de amores y odios. Vamos ahorita aquí a sentar a los expertos. ¿Y funcionó? ¿En tu caso funcionó la faja? La faja sí, funcionó. ¿Mientras la tenía puesta? No, pero es que eso fue indicación de la médica. Los primeros tres meses te la debes poner, igual solamente en el día. Después ya la faja, mientras que el útero involuciona, según lo que me explicaba ella. Ya han pasado, Melisa, seis meses. Dentro de los cambios que has visto en estos seis meses, esperas que cambien más cosas en tu cuerpo. Estás trabajando porque cambien más cosas. Hay cosas con las que ya te has dado al dolor, como dicen mucho, ya quedé así, ya esto va a ser así, difícilmente lo va a cambiar. Sí, el cambio de mi abdomen, que era plano, hermoso, divino. No, pues totalmente cambió. Estoy en un proceso para quitarme las estrías y veo muchísimo el cambio. Y eso me pone alegre porque digo, chilo, no va a quedar igual, porque realmente nunca va a quedar igual, pero sí va a haber una mejoría. Más allá de las cicatrices, que es finalmente lo que viene siendo una estría, ¿qué otros cambios ocurrieron en tu cuerpo? Que no hayan vuelto a ser igual. Emocionalmente tampoco volvemos a ser iguales. Ah, no, no, de eso sí hablamos aquí todos los días, tranquila. Es un capítulo aparte. Pero en tu cuerpo físicamente, no sé, a unos se le anchan las caderas, otras no logran, la cintura cambia, a otras no logran volver, los brazos, los cachetes, la celulitis estacional, bueno, en fin. La celulitis también. ¿Te dio? Durante el embarazo. Durante el embarazo. Se le amplían a uno las caderas. ¿Pero retornaron o siguen anchas? Se volvieron un poquito más a las chicas, entonces no han retornado. Pero ellas pueden volver a su estado natural, realizándose varios procedimientos. Igual ya estoy empezando el proceso. Muy bien. Melisa, pues muchísimas gracias por tu vida real, por tu testimonio. Creo que es algo de lo que todas podríamos sentarnos ahí a hablar con el alma y el corazón y la angustia de volver a ser las mismas, aunque eso escasamente pasa. Bueno, esas fotos de modelos, ideales que uno ve por ahí, que lo hacen a uno angustiarse bastante, pero en la mayoría de los casos no es así. De eso vamos a hablar con las expertas. Nos vamos a ir al corte, por demás, con un video bien bonito que nos deja mucho que aprender a propósito de nuestros cambios en el cuerpo. Tiene ojos y nariz, también tiene una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago así. Con mi boca como como, rica leche de mamá. Cristófer y Sofía, dos hermanos que están en nuestro mamarazia. Sofía le va a dar el video también para Casting de Canto, donde lo quiera llevar. Muy hermosa, ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías, sus grandes citas pequeñitas a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de recuperar la figura después del parto. La línea está abierta a 268-6033 y ya están con nosotros las expertas, aquí en Paso a Paso. Nos acompañan Lina Patricia Rincón, médica y cirujana, con competencia en estética médica, mamá de Isabela y Ana Sofía, y María Camila Giraldo, igualmente médica general, con competencias en estética médica. Bienvenidas, ¿cómo vas? Muchas gracias, muy bien. Hola, ¿cómo vamos? Muy bien, Moni. Ambas madres, ¿cierto? No, señora. Ah, no, tú no. Yo todavía no. Tú solamente. Bueno, entonces esta pregunta será tal vez para Lina, porque ¿qué tanto realmente afecta como física y mental y sobre todo emocionalmente esos cambios que va trayendo el embarazo en el cuerpo de la mujer? Bueno, y definitivamente desde la parte científica afecta y hay muchísimos cambios en todos los niveles, como tú lo acabas de decir. Obviamente psicológicamente tenemos que prepararnos a tener un ser vivo dentro de nosotros. Las hormonas influyen muchísimo en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, inclusive porque las hormonas pueden cambiar cosas tan sencillas como el olfato. Entonces hay personas que se ponen muy sensibles durante el embarazo en cuanto a lo que huelen. Que no pueden ni oler al marido. Exactamente. A mí me ocurre anunciar literalmente a una loción. En cuanto a sabores, hay gente que no tolera ciertos sabores. Todo eso es por causa hormonal. Desde lo que sentimos, entonces la fragilidad o los sentimientos que no te pueden decir ni cómo estás de linda porque te pones a llorar. Todo eso es culpa de nuestras hormonas, estrógenos y progestágenos que definitivamente son las que gobiernan en esos momentos del embarazo. Ya dentro de la parte física, pues todos los cambios, empezando porque el cuerpo se prepara y hay un aumento en la cantidad de líquido. Nuestras células rojas, nuestros glóbulos rojos aumentan, triplican su número precisamente preparándose para el momento del parto. El calcio, todos los electrolitos van a variar porque vas a estar preparándote para alimentar a otro ser que en cierta forma no es tuyo, sino que es casi como un pequeño ladrón de todas tus energías y aparte de eso de todos tus nutrientes, todo lo que estás consumiendo. Entonces definitivamente sí hay muchísimos cambios durante el embarazo. No solamente desde como estaba hablando ahorita Melisa, lo que yo veo, lo que siento, que engordo, que cambio las estrías o las celulitis, sino que fisiológicamente todo sirve de preparación para poder sostener ese bebé por nueve meses, para poder aguantar lo que es el parto, porque definitivamente el parto puede ser muy sencillo, pero puede ser muy traumático. Nuestro cuerpo se prepara para eso y para el posterior. Inclusive, mira, algo tan sencillo como el sueño. Las hormonas nos preparan y les dicen, bueno, tiene que dormir, tiene que dormir, tiene que dormir. Duerma ahora que puede. Duerma ahora que puede. Exactamente. Porque los últimos tres meses ya no podemos dormir. Y ya en el nacimiento también es difícil el sueño. Y el resto de vida menos. Menos de vida. Pero, Lina y María Camila, aunque es relativo, ¿uno puede hablar de una ganancia aconsejable de peso en las mujeres durante el embarazo? Sí, definitivamente lo que nosotros como médicos le decimos a las pacientes es que deben aumentar entre nueve y máximo quince kilos, cuando es un parto de un solo bebé, un embarazo de un solo bebé, porque cuando es gemelar la cifra aumenta, o sea, podríamos subir casi hasta veinticinco kilos. Virgen San. Hasta veinticinco kilos. Y eso digamos, podríamos dividirlo por trimestres tal vez, no sé, tres kilos detrás, cinco kilos por trimestre más o menos. Vamos a hablar de un parto, de un embarazo de un solo bebé. Sí. Perfecto. Entonces, un bebé, el primer trimestre, los dos primeros meses más o menos, vamos a aumentar entre uno y dos kilos. Pero ojo con lo siguiente, hay mamitas que porque vomitan mucho, y también eso es lo normal, la hemesis gravídica es normal, hasta cierto punto, obviamente hay cierto punto en que ya es patológica, esas mamitas pueden perder peso inicialmente, entonces no se asusten, pueden bajar uno o dos kilos en ese primer trimestre. Lo normal en un paciente que no vomita es que gane entre uno y dos kilos. Yo nunca quise saber. Bueno. Yo iba a los controles y decía, prohibido que me diga, no me voy a estresar. Lo que pasa es que también existen muchos otros factores que interfieren en el peso, entonces realmente la ganancia del peso en las embarazadas nos guiamos mucho por el índice de masa corporal, que es el tamaño, que es el peso respecto a la estatura, porque no es lo mismo yo que mido unos 56 a una persona que tiene una mayor altura, la ganancia que va a ir teniendo durante el parto, el metabolismo también interfiere mucho. Hay otra cosa bien importante para preguntar, pues para que hablemos, y Lina decía ahora que todo el cuerpo se prepara en pos de lo que va a suceder una vez se dé el parto, y eso tiene que ver con que todas soñamos, claro, con la barriguita, no vemos la hora de que nos salga, porque también pensamos que el día que tenemos el bebé, otra vez la barriguita se va a hundir, cosa que no es cierta, de tarda, pero además no solo crece la barriga como todas queremos, sino que crece todo el cuerpo, pues en la mayoría de los casos, las excepciones, claro, las hay, gente que solo le crece la barriga, no las ve por detrás y no parecen en embarazo, pero no es el común denominador, la verdad es que todo el cuerpo, como lo estábamos hablando, se prepara, entonces acumula grasa para la lactancia y así. Sí, realmente existen pues la composición, el incremento del peso que tenemos durante el embarazo, no es solamente de grasa, es uno de los principales factores que nos preocupan nosotras las mujeres, porque además culturalmente la mujer siente el temor de que si su cuerpo no sigue igual de bonito va a perder su pareja, pero realmente tenemos otros factores, incrementamos el peso más o menos en una embarazada de un peso de solo un bebé, puede ser más o menos un kilogramo de tejido mamario, o sea incrementan los senos preparándose para el proceso de lactancia, tenemos un kilogramo que puede pesar más o menos la placenta, un kilogramo el líquido amniótico, que es el líquido donde está metido el bebé, el feto que puede pesar entre tres y cuatro kilos aproximadamente, la sangre de la mamá que está entre dos y tres kilos y ahí ya el resto es como las otras estructuras o el tejido proteico que ya depende de qué tan juiciosas seamos, de nuestro metabolismo y de cuánto va a ir incrementando esa otra Yo les quiero decir, pues y creo que es importante para las mamitas y para las mujeres que están en ese proceso de embarazo, la grasa no es mala, o sea la grasa es un tejido vivo que es muy importante porque ahí no solamente vamos a guardar calorías, sino que nos va a ayudar a constituir o a más adelante proporcionar todo lo que es el gasto en el momento del parto, o sea de ahí es que echamos manos porque el parto es un proceso que es catabólico, o sea estamos gastando, sí gastamos energía, hay un tiempo en el que no podemos comer mientras nos ponen la epidural, mientras estamos en todo ese proceso que no sabemos si va a terminar en una cesárea por un sufrimiento fetal, entonces la grasa definitivamente la necesitamos, entonces por eso no es normal que los pacientes no suban de peso, ni es lo esperado, también entonces en el posparto la lactancia es fundamental y todo el tejido graso nos va a ayudar a ir a complementar todo ese proceso de alimentación hacia nuestro bebé, entonces la grasa no es mala, obviamente en exceso sí y por eso lo importante es cómo nos vamos a nutrir durante el embarazo, eso es fundamental, pero la grasita la necesitamos. A propósito, siempre se ha dicho que uno de los grandes beneficios de la lactancia es que ayuda mucho a quemar esa grasa extra acumulada durante el embarazo y por lo tanto a recuperar nuestra figura después del parto, sin embargo no a todas las personas les ayuda o no se ven digamos como los resultados cuando la gente lacta. Pero yo te voy a decir el por qué, es muy importante que tengamos en cuenta que desde la parte nutricional vamos a hablar de carbohidratos y hay carbohidratos que son sanos y hay carbohidratos no sanos, entonces cuando nosotros dentro de la lactancia aumentamos los carbohidratos no sanos, entonces porque a todas les dicen tome agua panela con leche que eso le hace producir más lechita, tome malta, tome gaseosa, esos son carbohidratos no sanos porque estamos excediendo la cantidad de calorías que les estamos aportando, entonces ese tipo... O sea, aquí el que peca y reza no empata. No empata, exactamente, o sea, aquí hay algo muy claro y es que el cuerpo tiene ingresos y gastos y eso es lo que hablamos nosotros desde la parte del metabolismo, entonces si nosotros ingresamos más pero metabólicamente gastamos menos, lo que vamos a hacer es acumular. Entonces las mamitas que quieran bajar con la lactancia se puede, yo bajé, pues tengo dos embarazos y veo la diferencia. Yo también le debo la vida a la lactancia. Por ejemplo, yo en el primer embarazo, mi hija tiene 13 años, no sabía de medicina estética, entonces no fue tan juiciosa mi forma de alimentarme ni en el post de manejar la situación, en cambio con mi hija de 6 años, con Isabela, ya sabía, porque yo llevo 10 años como médica estética, entonces noto muchísimo el cambio, claro, en la alimentación, inclusive les puedo dar un tip y es que en el primer embarazo me unté todas las cremas que me regalaron para las estrías, en la última semana me salieron. En cambio con Isabela no me unté ninguna crema, yo dije, igual me van a salir, ¿qué va? Pues no me unté ninguna crema, pero comí suplemento saludable, mucha fruta, mucha verdura, me hidraté bastante, mucho líquido, no me salió ni una estría. Yo tengo preguntas con las estrías, pero vamos a ir primero a la línea, porque Andrea está ahí, mamá de alma. Andrea, bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta, Andrea, o tu experiencia con nuestro tema de hoy? Pues realmente en el embarazo yo no subí tanto de peso, solamente subí como 9 kilos, entonces el cambio no fue mucho, ¿cierto? Pero ahora tengo dos cosas que me atormentan, ¿cierto? Una es la caída del cabello exagerada, que la verdad no sé ni qué hacer para pararla, y la otra es que tengo un metabolismo demasiado rápido, entonces en vez de mantener el peso, he bajado muy rápido el peso, entonces no sé cómo parar esa caída y cómo mantenerme en el peso, pero pues si no bajar mucho durante la lactancia. Muchas gracias y demasiado genial este programa del día de hoy. Andrea, muchas gracias, gracias a ti por la llamada y pues no hay felicidad completa. Sí, porque no van, porque van muchos. Bueno, realmente el tema de la caída del cabello es un tema que nos preocupa mucho, mucho a las mujeres, nos angustia mucho en todo ese proceso, se va a generar por todos los cambios hormonales que vamos teniendo en el organismo, pero por supuesto que existen cosas que nos pueden ayudar. Entonces, por supuesto, como la doctora Lina nos decía, la alimentación es fundamental para evitar esa caída de cabello, continuar con las vitaminas que venimos tomando las mamitas durante todo el proceso del embarazo, que idealmente las personas que van a preparar, quedar en embarazo, lo deberían tomar desde antes del embarazo. Entonces, seguir tomando ese ácido fólico, esa vitamina D cuando pasamos el parto, también nos va a ayudar mucho para la caída del cabello. ¿Pero es necesaria esa complementación o basta con alimentarse bien? Yo recuerdo que yo pregunté a tomar algún suplemento y me dijo, si te alimentas bien, ¿con eso hay? Realmente sí, logramos tener una dieta muy balanceada. Todos los organismos son diferentes. Van a ver algunas que a pesar de tener una dieta muy balanceada, pueden seguir teniendo caída del cabello, porque los cambios hormonales son cambios que nosotros no podemos modificar. Entonces, realmente, si con la sola alimentación lo logramos mantener, perfecto. Pero si no, se van a requerir, como en la mayoría de las pacientes, esas ayuditas adicionales que son, entonces, continuar con las vitaminas, usar, por ejemplo, champús que sean ante caídas. Podemos realizar un tratamiento, por ejemplo, con Nanopore, que es un sistema de multiagujas, donde aplicamos productos o plasma que nos va a ayudar a generar o aumentar la producción de los folículos para que nos ayude para la caída del cabello. Entonces, existen muchas herramientas y ayuditas que nos pueden mejorar la caída del cabello. Leo, tenía una pregunta con las estrias y yo con el metabolismo. Con lo de las estrías, que, no sé, las estrías son una lotería, pueden salir en cualquier momento durante el embarazo, salen solamente al final. Dale. Lo que pasa es que las estrías no tienen un solo origen. O sea, existen muchos factores que nos van a predisponer a tener estrías. Entonces, por supuesto, con la alimentación, con las cremitas, con la hidratación nos va a ayudar mucho, pero hay pieles que tienen menos colágeno, que tienen menos elastina por genética y que tenemos mayor predisposición a salir las estrías. Ahí sí, al que le van a darle guarda. O sea, que al que le van a darle guarda. No importa que se hunte. Entonces, realmente, el crecimiento de la barriguita hace que cuando crezca la piel se vaya generando una ruptura de todas esas fibras que tenemos de elastina, de ácido fólico, de colágeno, y va a generar como una especie de cicatrización. Entonces, prevenirlas es lo ideal, pero a veces, a pesar de prevenirlas, las podemos presentar y por eso también tenemos unas ayudaditas extras. ¿Y cuál es la mejor manera de prevenirlas, Lina? ¿Se puede iniciar desde el primer trimestre? Pues es lo ideal, porque uno a veces dice, pues si todavía no tengo barriga, pues ¿para qué me va a untar nada? Mira, el problema cuál es. Esas fibras que estaba hablando María Camila están en la dermis. Entonces, son fibras de colágeno y el colágeno tiende a dañarse cuando tenemos un aumento en el consumo de carbohidratos. Eso se llama glicación del colágeno. Es como caramelizar una cebolla. Creo que tengo el colágeno atrofiado. Entonces, cuando esas fibras, yo las protejo con antioxidantes, ahí es cuando vienen todo lo que son frutas y verduras. Cuando hago ese proceso de antioxidación y de protección de esas fibras de colágeno, ellas van a aguantar más el estiramiento. Entonces, por eso, ya en el momento del parto o del posparto, ya no se me va a ver tanta esa ruptura, sino que ellas se van a volver a su forma natural. Pero en el posparto también ocurre lo que decía yo ahora, es que a veces creemos que lo tenemos y nos descuidamos un poco. Mira, inclusive las pacientes en los cambios hormonales, en las adolescentes, pueden haber esas estrías y es por eso mismo. O sea, pueden salir en cualquier momento. Y es por eso que les estoy contando. Hay un daño en las fibras de colágeno. Entonces, todos podemos prevenir las estrías, ¿cómo? Con una alimentación saludable, ¿cómo? Disminuyendo el consumo de azúcares como tal y aumentando el consumo de las frutas, las verduras, que son las que tienen los antioxidantes naturales. Entonces, más que tomarnos todos los antioxidantes que venden en la televisión, si nosotros tenemos una alimentación saludable, definitivamente vamos a tener una buena calidad de colágeno. Está Joana en la línea, pero no me quiero ir sin cerrar un poco el tema de las estrías. Ya va Joana, espéranos ahí un segundito, porque ¿se pueden quitar? ¿O son patos de la vida que nos han vendido? Las estrías son cicatrices. O sea, ya nos dieron, comimos mal, nos comimos toda la cosa en diciembre, la natilla, los buñuelos y ya, nos dieron estrías, nada que hacer. Pero se puede mejorar, ¿sí? Porque como cualquier cicatriz, aunque puede quedar la ruptura, se pueden mejorar, como decía ahorita María Camila, con el nanopor. ¿Por qué? Porque el nanopor son las microgojas que van a llegar y van a estimular directamente esas fibras en la dermis. ¿Ustedes dicen agúas y uno dice eso duelo? No, son chiquiticas, no son dolorosas. Uno, dos. Y la otra solución que yo tengo también es con agua de un tatuaje. No, de hecho, los tatuajes no son recomendables donde hay cicatrices, porque eso es una piel que está en la dermis atrófica. O sea, la piel tiene epidermis, dermis e hipodermis. La estría está en la dermis. Entonces, aunque la epidermis está intacta, la dermis está dañada. Entonces, es mucho mejor. Si nosotros logramos como rellenar la dermis, vamos a hacer que se vea mejor. Entonces, por eso el nanopor, el plasma es una tecnología que está en nosotros mismos. Entonces, extraer nuestra sangre, hacer todo el proceso de centrifugado al plasma e inyectar esas plaquetas que tienen factores de crecimiento van a ayudar muchísimo porque van a recuperar de una forma muy natural esas estrías en la piel. ¿Ustedes saben la que yo dije? No. Entonces, no quiero decir. De hecho, nosotros en la clínica de Somos manejamos un plasma ozonizado. Quiere decir que sacamos el mismo plasma que tiene el paciente, pero le aplicamos ozono. O sea, vamos a oxigenar aún más esa sangre o ese plasma que tenemos para aplicarlo directamente en las estrías. También tenemos el láser de fotona y yo pienso que las estrías, incluso las mamitas que apenas están preparando y que ya tienen programado quedar en embarazo, se deben empezar a cuidar desde el momento en que tomen esa decisión. El aceite de almendras definitivamente es de las cosas más baratas que existe, que no hay ninguna crema en el mercado realmente que sea mejor que el aceite de almendras. Se pueden incluso combinar, lo pueden aplicar en la barriguita y se pueden poner papel plástico como el papel transparente, papel chicle, para que tenga una mejor absorción, porque si no con la ropa... No hay algo como más ecológico. Bueno, dañar la ropita. La ropa, sí, que se dañe. Vamos a la línea. Joana está ahí con nosotros aún en el 2686033, mamá de Dilan. Joana, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, muy bien, gracias. Cuéntanos, tu pregunta, tu experiencia con este tema. Tuve mi bebé hace tres meses. Al ponerme ropa parezco completamente embarazada. Puedo salir tranquilamente y me pueden decir que estoy embarazada. Entonces, mi inquietud es como... ¿Hay alguna forma de bajar esa barriguita? Porque si solo con alimentación, ejercicio o se requiere pues ya un tratamiento como estético. Joana, ¿estás lactando? Sí. Ok. Bueno, sí, queda uno realmente como con la piel desprendida, como con flacideces, que me imagino yo se llama eso en términos médicos. Bueno, ahí tenemos como varias cositas que le pueden ayudar a esta mamá. Entonces, pues, por supuesto, la alimentación es el primer paso para ayudar a bajar y a recuperar nuestra figura. Y la paciencia. La lactancia materna, la paciencia. Porque me parece clave decirle que tres meses, pues, es muy poco tiempo, ¿no? Todavía no es como para que se angustie. Eso tarda por lo menos un año como para uno verse medianamente decente. A los tres meses ya la mamita va a tener cambios. Es de involución en cuanto al útero y va a tener sus cambios en cuanto a mamas. O sea, los órganos internos ya van siendo lo que era antes. Pero los externos, pues, la grasita que está acumulada, ese sí se puede demorar un poquito. Entonces, alimentación, ejercicio clave. Ajá. ¿De ahí para allá ayudas extras? Lo que pasa es que cuando las mamitas quedan con, pues, como que se ven más grandes el volumen en el abdomen, no solamente es por grasa, también puede ser por piel, por lo que tú decías, que tenemos flacidez y la piel se nos despega. Entonces, es importante, es chévere el uso de la faja. La faja lo que va a hacer es ayudarnos a que la piel y el músculo estén más cerquita. Entonces, hace que se vaya pegando un poco más rápido la piel. La faja es muy buena, pero tampoco nos podemos exceder. O sea, que las mamitas no es que quiera decir que se lo van a seguir poniendo la faja el resto de la vida, porque con el tiempo, como la faja hace el trabajo del músculo, el músculo se vuelve perezoso, entonces puede generar mayor flacidez, pero por tiempos cortos, los primeros tres meses, durante el día, es lo ideal, es mejor descansar de la faja en la noche, que estamos quietecitas. Si no fue un parto por cesárea, además, como yo. Sí, se podría incluso, en el parto por cesárea, también se puede usar, sino que la tensión debe ser una tensión tolerada por la mamá. Entonces, la faja, la alimentación, y también, por supuesto, tenemos otras ayuditas extras. Tenemos un equipo que se llama Tensamax, es un equipo de radiofrecuencia que nos va a ayudar a ir destruyendo las células de grasa, pero a la vez nos va a ayudar a mejorar la producción de colágeno, elastina, para que mejore la grasa y la flacidez, y se puede realizar en mujeres lactantes. Estos tratamientos son una cosa inalcanzable, pues, como que soñados por gente que no tiene los recursos para pagarlos, siempre piensa uno, no, a esto no accede uno, o sea, o cierro la boca, o salgo y le doy diez vueltas al estadio. O solo aceite de almendras, patrón. Sí, o solo aceite de almendras. No, 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 yo pienso que todos los tratamientos, hay muchos que tienen unos precios muy exequibles, lo que pasa es que se tienen que hacer varias sesiones. Lo más importante es no poner en riesgo ni la vida de la mamita, ni la vida del bebé, ni la lactancia. Por lo general, por ejemplo, cuando llegan a mi consulta, protejo mucho la lactancia materna, soy una mamá que lactó a Isabel a la lacta de 19 meses, me encanta la lactancia. Entonces, nada que sea muy invasivo ni que haga una liberación masiva de ácidos grasos, lo debemos hacer. Pero en el caso, pues, del equipo, por ejemplo, del Tensamax, inclusive el ozono. Tengo una paciente que tiene la bebé un mes y ella me decía, ay, doctora, yo ya me veo menos flácida. Sí, porque es que cuando tú, por ejemplo, con esos tratamientos aumentas la producción de colágeno, le estás facilitando a la piel definitivamente su trabajo. Cuando le estás aportando nutrientes, entonces son tratamientos que son muy sanos porque el oxígeno, por ejemplo, o el ozono, que es en realidad un oxígeno adicional, te va a ayudar a contraer y a mejorar la calidad de la piel. Entonces, es algo que es beneficioso desde cualquier punto de vista. Ahora, no podemos ni tomar pastillas raras, ni que tengan sibutramina. Eso lo tenemos que evitar al máximo porque con la lactancia, primero, no sabemos qué le va a pasar por leche materna. Dos, cuando hablamos del tema del embarazo y de la lactancia en la medicina, básicamente es porque no tenemos estudios. O sea, los comités de ética no permiten que se hagan estudios poniendo en riesgo la vida de un bebé y una mamá. Entonces, por eso es que muchos de esos tratamientos dicen, no tiene evidencia en embarazo ni en lactancia y es mejor no hacerla. Entonces, ojo con esos tratamientos también que les prometen y en realidad no tienen los estudios. Es mejor ir despacio, como tú decías, se demorarán un mes. Entonces, hacemos 20 tensa max. Es mejor eso o es mejor hacer 50 ozonos que van a ayudar, pero lentamente y con seguridad, que hacer tratamientos invasivos y que pongan en riesgo la vida. Son tratamientos que pueden utilizarse igual si fue parto vaginal o por cesárea. Independiente, no hay ningún problema. No difieren las... No son diferentes. Muy bien, vamos a ir a la pausa con el dato y ya volvemos a seguir hablando de este tema. El dato nos cuenta hoy que volver o no a recuperar la figura tras el parto es una elección muy personal que debe estar basada en cómo cada una se sienta mejor consigo misma. Para algunas, un par de kilos de más y algunas estrías son huellas de la maternidad con las que no se sienten mal. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Juanita y María Paz Están en nuestro mamaraz Y ustedes pueden enviar sus videos y fotografías A paso a paso arroba telemedellin.tv Hoy hablamos de recuperar las figuras Después del parto Estábamos hablando de la faz money Me quedé por preguntar No sé, hay varios tipos de faja Y hay alguna más recomendada No sé, por la talla, por el material Porque uno además no sabe qué talla comprar nunca Pues uno queda así Uno sabe que no O quiere pensar que no A mí me queda sirviendo la de mi esposa Para ahorrarme la compra de una Bueno, realmente las fajas Como dijimos es una herramienta muy chévere La clasificación que tienen las fajas Es en el momento en que tú la compras Si eres talla 6 en pantalón Debes comprar una XS Si eres 8, una S Si eres talla 10 Pero en el momento no sabe ni que es Pero en el momento Realmente a medida que tú vas Teniendo disminución del peso Vamos mandando a las fajitas a cogerles O sea, las mandamos a coser Para que se vayan adaptando Pues como a nuestras medidas Porque realmente sí es difícil En los lugares donde venden las fajas Siempre ya tienen como algo de experiencia A nivel pues de qué faja O qué talla puede ser En los casos en que las mamitas No saben todavía qué faja quedaron de pantalón Pero realmente eso es más o menos Como la distribución Existen diferentes tipos de fajas Tenemos fajas que van desde el muslo Otras que van desde esta parte de la pierna Otras que simplemente es como la cinturilla Que abarca solo la parte del abdomen Lo ideal en las mamitas Es que sea por el muslo Completica hasta acá Y las que pues amarran O se adaptan en esta área Las que son de tela pues como de algodón Son un poco más suaves Para la paciente Y es muy importante Que la faja en ningún momento Sea una presión tan fuerte Porque incluso puede generar quemaduras En la piel del abdomen de las pacientes Por eso es tan importante En el momento de decidir Qué talla se va a elegir Hablemos un poquito de la celulitis Que aparece sobre todo En ese periodo de gestación La celulitis en realidad Es una condición Que no solamente es de la grasa Sino que es de la piel Se llama una dermopatía O sea es una lipodermopatía En realidad en el embarazo Se da porque nosotros tendemos A acumular líquido Y eso es totalmente normal Porque nos estamos preparando Para un parto Y para la lactancia Entonces hay una acumulación De líquido Y empiezan a aparecer Esos hoyuelitos Pero a la vez Lo que les estaba contando ahora También hay un leve daño Al colágeno Entonces por eso Se forman también Esa si desaparece Esa tiende a desaparecer Tiende a desaparecer Porque obviamente Cuando estamos en el posparto Ya recuperamos nuevamente El peso y el líquido Adecuado de nuestro cuerpo Entonces tiende a desaparecer Igual si queda Tenemos ayudas adicionales El nanopor La presoterapia Que ahorita estábamos Conversando sobre ella También ayuda Pero espere ¿Por qué les voy a contar? Presoterapia ¿Qué es presoterapia? No un canazo pues No Porque estábamos hablando De la presoterapia Y ya nos van a contar Qué es Porque la clínica Somos hoy Quiere darle a todas Las mamás Que llamen Allá a la clínica El teléfono está en pantalla Una presoterapia Y una hidratación Profunda De la barriga O de la barriguita Para que no suene tan horrible Es que barriga suena Horrible A la barriguita Que les ha quedado Y a las mamás Que recién hayan tenido A sus bebés Les van a dar Una valoración gratis Porque hay como varios planes ¿No? Plan mamitas Plan papito Danopaleo no hay No pues hay sesión De presoterapia Y hidratación profunda De la barriga Yo la tengo muy hidratada Ya Solo con llamar 312-770-4534 Dan comuníquese Y le van a dar eso A todas las mamás Que llamen A la clínica Somos Y a las que recién Hayan tenido sus bebés Y quieran la valoración La valoración Es gratuita Para que les digan Qué se pueden hacer Qué hay que hacer Qué es lo recomendado Qué existe Qué no existe Y si hay futuro No hay futuro Entonces para la celulitis Si hay varios tratamientos Leo mencionábamos acá Lo de la presoterapia Y preguntaba Qué es eso De la presoterapia Bueno Realmente entonces Les voy a explicar Cuáles son los tres planes Para que incluyamos ahí La parte de la presoterapia Entonces tenemos Un primer plan Que es mamitas felices En este plan Qué es lo que deseamos Primero con fisioterapia Enseñarle a la paciente A reconocer Sus músculos pélvicos En el piso pélvico Tenemos varios músculos Que necesitamos fortalecer Durante el embarazo Y posterior al parto Para evitar Que nos quedemos Con incontinencia Que se caiga la vejiga Que se caiga el útero Entonces necesitamos Primero que todo Conocerlos También conocer Nuestra pelvis No todas las mamitas Tienen capacidad Para tener su bebé Vía vaginal Y la pelvis Durante el proceso Del parto Va a sufrir un cambio Que es que se va A anchar Para poder que el bebé Salga Entonces En la fisioterapia Nos van a enseñar A manejar los músculos A cómo podemos ayudarle Al médico Que se atendiendo El parto Eso es súper importante Y como eso no se ve No le paramos casi Y volve Porque está por dentro Y eso realmente Es lo que nos va a evitar Que después Vengan esas cosas Tan incómodas Del dolor Después de las relaciones Sexuales De tener La caída De la vejiga Del útero De tener todas Esas complicaciones También con ese proceso Le ayudamos a la mamita A tener adecuadas posturas Porque resulta Que en el proceso Del embarazo No solamente son Los músculos Del piso pélvico Los que funcionan Sino que también Utilizamos el diafragma Los músculos abdominales Y los lumbares Entonces por el peso De la barriguita Empezamos a tener problemas En esas partes De la musculatura Entonces ayudar A fortalecer Esos músculos Va a hacer que las mamitas No sientan tanto dolor Y por supuesto Va a disminuir el dolor Durante el parto Tenemos un segundo plan Que es el plan De bebés felices En el plan De bebés felices Entonces ya manejamos Lo que es La musicoterapia Estimular el bebé Desde que está En la barriguita De la mamá Con música Que debe ser Una música suave No es que si yo le pongo Salsa Al bebé va a salir Bailando salsa Sino algo suave Que genere un estímulo La aromaterapia También ha demostrado Que genera un estímulo Para el bebé El masaje O la hidratación De la barriguita Que nos va a favorecer Pues como que en el proceso De dilatación De la barriguita No nos queden Tantas estrías Va a generar Esa hidratación En la piel Y también El masaje Para las mamitas Donde se puede hacer Un masaje Que haga un drenaje Linfático Para eliminar Esos líquidos Que tenemos Que tenemos acumulados A mi no me cabían los crudos Eso Entonces ahí es donde Está en mágica La presoterapia ¿Qué es la presoterapia? La presoterapia Es un equipo Donde metemos Los piecitos De las mamitas Y va a empezar A generar Como una presión Al generar esa presión Nos va a estimular El drenaje linfático Para disminuir La inflamación Para que esas mamitas Descansen De los piecitos Entonces todo eso Y ya el plan 3 Que es el plan De mamitas felices Y bebés felices Que incluiría O sería pues como Adaptar ambos planes Tanto los de la mamá Como los del bebé Para que el embarazo Sea mejor No hay de papitos felices Para llamar también Es esta Papitos felices Y una de la mamita Bien feliz Eso es dos por uno Muy bien A ustedes muchas gracias Por acompañarnos A las doctoras Por estar con nosotros Por devolvernos La tranquilidad La esperanza Las ganas La fe Todo se puede lograr Y a ustedes Los esperamos mañana Estamos a portas Del Congreso Internacional De Niñez Crianza y Desarrollo Y aquí estaremos Para hablar de temas Que todos los días Nos reúnen A quienes nos interesa Tener hijos más felices Los esperamos Chau 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 N somno Chau 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 Dijo